¡Ja, ja, ja! ¡Llego papá! ¡Recojan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y los ganadores de esta batalla me equivoco Michael Michael Mayer les esperamos la próxima semana en nuestro venace a la dinastía diabólica además de un cañonazo muy físico con demás relación en el templo de Junge Paola y además próximo el templo de Dulce Paola el arte del cañonero solo aquí vuelos, llaves, candados bienvenidos esto es el templo de Dulce Paola el templo de Dulce